¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? Bienvenidos un día más a mi canal y bueno, como dice aquí arribita, os traigo un haul de ofertas en Kiko he de decir que el haul, o sea, perdón, el Kiko donde lo compré fue en el de Násica, en Getafe no sé si habrá estas mismas ofertas o unas ofertas parecidas, en colecciones parecidas en más Kiko pero bueno, yo os voy a decir más o menos lo que me cogí y bueno, al ser de temporadas anteriores, lo mismo en otros Kikos también tienen estas ofertas para darle salida porque ya son colores de otoño, de invierno y claro, tienen que darle salida y ponen buenos precios, así que a lo mejor el mismo precio o la misma tonalidad no la tenéis pero podéis ver en qué gamas o qué colecciones puede haber oferta voy a empezar con la trampa del día, que es lo único que no me cogí de oferta que fue este Kiss Balm, este bálsamo labial, que viene en este pacallín tan bonito, así rosita muy bonito, metalizado, y el pacallín de dentro, el real, es el mismo color los hay de muchos tonos y dan muy 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 poca tonalidad el que me cogí había otros que sí quedaban alguna, pero el olor no me convencía yo me cogí el de... ti 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 vale, no pone... apricot, el 02 el de albaricoque, que lo ves me huele a melocotón total y es que me encanta no trae mucha cantidad para el precio que tiene pero tenía ganas de probarlo porque lo había visto en muchos canales y que decían que hidrataban muy bien y... es verdad, o sea... hidratan muy 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 bien, yo me lo pongo primero este y luego espero un poquito, a lo mejor me maquillo y luego me pongo el labial, aguanta muy bien el labial con este y te hidrata muy 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 mucho el labio ha venido mi novio por cierto, si os gusta el maquillaje que llevo puesto es un maquillaje low cost que os lo voy a dejar también en la cajita de información es un tutorial especial porque, ya os digo, todos los productos todos los que utilizo no pasan de los 35 euros todo en conjunto entonces yo pienso que merece la pena pasarse y si no, oye, simplemente ver como me lo hago o el tono de labios que llevo o como me lo hago y ahora seguimos con otro producto que tampoco estaba de oferta pero no os asustéis porque es que estaba muy muy bien de precio creo que tenía un 10% o un 20% de descuento y era este y me costó 6... 6 euros? sí, me costó alrededor de los 6-7 euros y es un colorete en barra es en cremita es una textura muy muy suave me lo cogí porque ahora en verano bueno, como si no lo sabéis os lo explico los productos en polvo duran menos porque como la piel está respirando más por el tema del calor bueno, pues es más fácil que se desprendan los polvos que ponemos entonces la crema, los productos en crema duran más en épocas de mucho calor entonces como no tenía ninguno y donde nos vamos a ir de vacaciones hace mucho mucho calor entonces digo, bueno, me lo llevo y a ver que tal me funciona allí si me funciona allí, aquí me tiene que funcionar muy bien y es el tono 04 y os voy a hacer un pequeño swatch aquí para que veáis se ve como muy potente aquí a ver si quiere enfocar lo veis, es como muy rosa ahí se ve es muy rosa pero no os asustéis porque se difumina que da gusto o sea es que es muy 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 bonito es muy bonito te tira un poquito a aperlado tiene como no, si tira ese como ay, como se llama mmm si, es que tiene un poco así irisado irisado así tipo color melocotón y muy bonito muy muy bonito estoy muy contenta con él y además es muy cómodo te lo puedes poner en cualquier en cualquier sitio te lo puedes poner en el coche haces pin, pin y luego con los dedos tiki 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 y te lo pones en un momento estoy muy contenta y ahora sí que sí vamos con las ofertas empezamos con esta con esta sombra en mousse si quiere abrirse bueno decir que el packaging me encanta o sea es una pena tener que se va a tirar al final pero es una pena la verdad porque es que me gusta muchísimo y aquí es como tipo bueno veis que viene en el botecito y es el tono 101 y se llama Punk Baby Pink y es un tono súper súper chulo no sé si lo lleváis a apreciar es que es un tono es que a ver lo voy a poner aquí lo voy a poner aquí en el meñique o sea es un rosita también con este se es irisado es shimmer es un tono así no se ve muy bien pero bueno os dejo el enlace a a mi tablero de pinterest que ahí os voy a dejar todos los los swatch de todo lo que vaya enseñando el tablero se llama my life style es un es un rosa irisado con también con purpurina así tipo color melocotón también estos dos en el mismo maquillaje tanto el colorito como esta esta sombra tienen que quedar muy 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 veraniega es un puntazo la verdad a mi me gustó mucho cuando lo vi y este me costó 3 euros ya os digo que este sí que estaba creo que estaba al 50% luego me cogí este que es se llama pink drops uff es que es muy muy brillante es de este es de este tipo de caja y este ya os digo que lo podéis encontrar en oferta en varios porque esto es de de navidades y es que me encantó porque es un liquidito que lo movéis y es como un como un colirio tiene esta esta pipeta y el liquidito blanco que hay dentro que lo vais soltando bueno pues son partículas moradas y rositas blanquecinas así para el cuerpo para que se vea ese brilli brilli tipo de por eso es de navidades por eso os digo que es especial de navidades porque es como el brillito ese que necesitamos y ahora con el sol es que queda o sea queda precioso os lo ponéis aquí en el escote si lleváis por ejemplo un palabra de honor o en los sombritos o incluso también lo podéis utilizar como como iluminador muy tenuemente muy poquita cantidad porque brilla bastante este me costó también tres euros y es que me encantó muchísimo ya os digo que los 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 swatches os lo voy a dejar en el en el este pinteres porque aquí no se va a apreciar muy bien y con la cámara el flash puedo controlar mejor las luces y tal y para haceros un mejor un como enseñaros realmente como es el producto prefiero haceroslo en en la en las fotos y os voy a dejar todas las toda la información aquí abajo en la cajita luego me cogí también esta sombra que es muy bonita también el packaging es como tiene un relieve así como de tipo rococó así el a ver si se puede llegar a apreciar no se va a apreciar bueno es un relieve es que es muy bonito y tiene aquí el corazón es el número 33 y es una sombra tipo jumbo bueno esta es esta es preciosa o sea me encantó esto para esta sombra para invierno y para otoño o sea es 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 impresionante a ver si lo podéis o sea es es un morado con destellos con destellos en borgoña o sea con destellos rojos de borgoña es impresionante es súper 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 bonito a mí este me me encantó y también me valió 3 euros y es el número 33 de la de la de la gama color up long lasting eye shadow de esta de esta gama y por último mis fetiches en Kiko que son los pintaguñas este me lo cogí es un tono es el tono 370 es un tono como calabaza es que es muy bonito es es un marrón anaranjado para el otoño es precioso este queda muy 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 bonito y este me costó un euro y estos son de los que están al 30% de descuento y es un color vino súper bonito que no tenía ninguno y tenía muchísimas ganas de tener tenía pero lo tenía con con irisado con así tipo perlado pero en mate no tenía ninguno y o sea en color sin brillo no tenía ninguno porque no es mate no es color mate es un color normal y este es el color 226 y me costó 1,90 y bueno este ha sido el el haul de de Kiko espero que os haya gustado mucho ya os digo que no sé si en todos los Kikos habrá estas ofertas en estos productos pero aprovechar ahora porque están sacando cosas de de como hacen siempre de temporadas anteriores y la verdad es que la la gama del otoño pasado me gustó mucho y bueno pues estoy rescatando cosas que ya había echado el ojo en oferta así que os recomiendo que os paséis por Kiko y le echéis un vistacillo a todas las mesas centrales que hay y también a productos por ejemplo este que no lo he dicho me el kiss band me costó 5,90 y este alrededor de los 6-7 euros y es que son dos productos muy 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 buenos y estos no no están no estaban en oferta pero tienen un producto o sea tienen un precio muy bueno para la calidad que tienen bueno y esto ha sido todo el vídeo por hoy espero que os haya gustado regalarme un like muy grande suscribiros al canal y ya sabéis que toda la información que pueda recopilar del mundo mundial está aquí abajo en la cajita de información un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao